La 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 Vamos a continuar con una canción que conocen todos, que se la saben de memoria, así que la vamos a invitar. Vamos a contar, para que nos acompañen esta noche a cantarla, que dice... Ay amor, dime cómo debo hacer, para arrancarme este deseo, que no me deja ni comer, que me da cuando te veo. Ay amor, dime cómo debo hacer, para arrancarme este deseo, que no me deja ni comer, que me da cuando te veo. Ay amor, dime cómo debo hacer, que te amo y te genero, que eres tú, mi realidad, y mi sueño más se entregó. Ay amor, dime cómo debo hacer, para arrancarme este deseo, que no me deja ni comer, que no me deja ni comer, que me da cuando te veo. Dime cómo debo hacer, dime cómo debo hacer, que me da cuando te veo. Ay amor, dime cómo debo hacer, que me da cuando me llego, que me da cuando te veo. Tu dinero es tu desprecio, a veces el amor es precio Lo he pagado muy alto el precio, manteniéndome en silencio Mi amor, tú estás en el tiempo que te duela, esa será tu condena Si el dinero no borra tus penas, aquí te espero mi negra Y yo pensando en ti, tú pensando en él, como si no importara lo que yo te di Triste salió en mi corazón, hasta que vuelvas conmigo amor No, no quiero que me digas amor, mi niña no te es un hombre Te olvidarás si no, porque me haces daño No, no quiero que me digas amor Este amor no queda nada, se cubrió por la ventana Que todo fue en vano Y sigue Baby Llegó la hora Quiero sentir tu calor Y lo suave de tu piel Y no me digas que no, porque yo te juro que de amor me muero Pero te pido perdón Porque sé que te he pagado Pero vivo enamorado, olvídalo todo que soy el pasado Yo reconozco que, baby yo se toqué, que por mi culpa tú has sufrido, que mal me encontré Enamorándote, ilusionándote, la aprovecha de tu inocencia, yo te la pide Haz lo que quieras tú, que no merezco, castigame, grita, me pego, me fuerte Pero no, no quiero que me digas amor, que ya no seré tu hombre Y que olvidarás mi nombre, porque me haces daño No, no quiero que me digas amor, de este amor no queda nada Se cubrió por la ventana, que todo fue en vano Todo fue en vano, vida Descantemos algo Si es que no queda Y como canta mi gente Perdóname si yo te quiero así Entrenar a mi ser Y mis cuentos te hagas Amándome más Que a ti misma Y es Y vivo para ti Debo confesarte Que no tengo otra forma de hablar, otra forma de ver Esta es mi única verdad Como dice A lo que no quiero sentir Que 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 tengo tanto miedo Tanto miedo Que no puedo dormir No puedo creer Que estoy enamorado Que no he pisado Y que no es de mentira Que estoy enamorado ¡Fuerte, fuerte, fuerte! ¡Un primer aplauso! Se levanta el telón y se viene la segunda y última parte de este show de grabación de Individi en Vivo para todo el país. En este tema participa la Academia de Baile del Vacilón que nos recibimos con un fuerte aplauso. Así continuamos con esta noche de fiesta, de música, de alegría y esta noche de sueños. Esta es la noche para el país de la contra. Me te quiero, mujer. Me te quiero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!